Una aterradora historia es noticia en Bogotá, una menor no esperó a que sus padres sirvieran la mesa, comió un puñado de arroz y por esta razón sus progenitores le quemaron la lengua con una cuchara caliente. Saludamos a Edgar Molina, él tiene más detalles de este caso de intolerancia, Edgar. Claudia, pues mire, esta niña habría sido víctima de una cuchara caliente, le quemaron su lengua con una cuchara caliente. La madrastra y el papa, precisamente nos acompañan la teniente Jessica Obando, bienvenida al sistema informativo a las mañanas con uno, y cómo ustedes se enteraron de este caso, pues que la madrastra y el papá le quemaron la lengua a la niña. Buenos días, efectivamente, miembros de la Policía Nacional el día de ayer, da con la captura de dos personas por el delito de violencia intrafamiliar agravados, hechos ocurridos el 20 de junio del presente año, donde una menor es brutalmente agredida por su papá y su madrastra por haber ingerido un poco de arroz antes de ser servido a la mesa, es castigada con una cuchara caliente en su lengua, ella posteriormente escapa, eso fue en la localidad de Usme, hasta la localidad de Suba, donde ubica la peluquería de su tío, su tío posteriormente la lleva donde su mamá, y se instaura la denuncia en el CAVID, en el Centro Penal Integral a Víctimas, donde se instaura la denuncia formal, miembros de la SIGIN, inscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta la investigación y da con la captura de estas dos personas, digamos que anteriormente ya había sido golpeada, era tratada como una cenicienta, ella tenía que barrer, planchar, trapear, para poder obtener sus alimentos, sus tres alimentos. ¿Qué delitos podrían enfrentar estas dos personas? Violencia intrafamiliar agravada.